Bienvenidos gente, soy Stab y voy a enseñar una cosa que me ha quedado muy loco, me ha quedado impresionado, vamos, nunca en la vida habré esperado algo así. PlayStation 2 Arcade, vamos, que han creado una Play 2 Arcade directamente para jugar a los juegos Arcade, a los juegos que quieran directamente, una Play 2, es una Play 2 que la han metido en el Arcade pero no la han metido directamente, la han conectado y ya está, no. Han remapeado los controles, han remapeado los controles, el triángulo, la X, el cuadrado, el círculo, todo, todos los botones, vamos, ha quedado perfecto, la verdad es que nunca me habría imaginado algo así. Lo he visto por dentro, he visto cómo queda y esto es una inspiración, esto inspira a la gente a ser mejor y a crear estas cosas porque la gente verá, la gente normal verá que esto no me gusta, esto no vale para nada, esto lo que sea, un control roto. Pero otro verán que es una joya y que se puede combinar muchas cosas para crear algo único, vamos, él lo que ha hecho es crear algo único que directamente solo lo puede usar, solo lo puede disfrutar él porque solo hay uno en el mundo y, vamos, es impresionante la gente, está la gente copiándole, vamos, han puesto un vídeo en el Facebook y demás y toda la gente copiándole, intentando tener un aplido arcade como él y, vamos, es algo, esto ya creciendo con el tiempo, esto no es algo definitivo, ya con el tiempo irá creciendo, irá remapeando todos los controles y ya será algo perfecto, vamos, ya me imagino yo jugando al Tekken, jugando a, vamos, a juegos así en arcade que merezcan la pena, vamos, tiene que estar en el cielo directamente, en el cielo. No depende tanto de consumismo, de estar todo el tiempo comprando cosas que salen directamente, ¿no? Puedes crearla, puedes hacerlo mejor y esto es lo que yo recomiendo. Y nada, muchas gracias, Leo Pérez, que ha enviado el vídeo, que ha hablado conmigo, que me ha dado permisos para subir el vídeo y demás y espero que lo disfrutéis tanto como yo porque me ha quedado muy loco, la verdad que encima ha enchufado, ha enchufado por componente la Play 2 a la tele, es decir, que juega la mejor calidad, que juega en panorámico y que él sabe las cosas, él sabe la, vamos, la MX4 SEO y demás, es algo impresionante. Nada, verlo, disfrutad y hasta ahora. ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado el video, desde ya muchísimas gracias por todos los me gusta y todos los comentarios que me han escrito de cómo realizar entonces una retro arcade, nada más ni nada menos que con una Play 2, sí, con una Play 2, aquí no hay PC, ni pico, ni nada por el estilo que me hayan puesto, y desde ya voy a estar compartiendo también el tema de OPL de Mario Bros, y bueno, los vemos en el próximo video seguramente, suerte y saludo gente.